Estamos en Asillo, en Buenos Aires. Estamos haciendo nuestro rico guateada, y nuestro pachamanca, como mi compadre Ignacio. Mi hermana vine, Lea, y mi sobrina Chicana, Lila, Lila Pazña. De acá a una hora ya va a estar lista la pachamanca y nuestra guateada, para degustar acá en la tierra de Asillo. Lila Pazña Lila Pazña Lila Pazña Lila Pazña Lila Pazña Lila Pazña